¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos un poquito mejor, la verdad. Se nota así como si estuviese un resfriado, como si hubiera pasado una gripe, un tono así de voz, ¿no? Sí, bueno, en el mal cuerpo estoy ya prácticamente bien, lo que sí, la tos, los mocos pues sigo teniendo y la verdad que con la tos es un poco molesta. Empieza una tosé, me duele el pecho de tanto tosé y la verdad que por ahí un poco molesto, pero más o menos bien. En una palabra, Fran, que te ha cogido bien, ¿no? Es decir, que dicen que se suele pasar así con un resfriadillo, que casi no se nota, pero tú sí lo has notado bastante, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad que sí, que lo he notado bastante, también verdad que cuando me dio la enfermedad pues no lo sabía que lo tenía y trabajando tanto en mi trabajo como después en el cubo pues uno no estaba descansado y también cuando ya uno paró me pegó bastante fuerte. Te pegó bastante fuerte, ya te estás superando poquito a poco, ¿cuántos días lleva? ¿Cuántos días te quedas, Fran? Pues en principio si el jueves estoy bien ya tengo el alta médica. Es decir, que ya ha pasado, como quien dice, lo peor, ¿no? Y ahora queda ya ahí saliendo a lo mejor. El jueves, ¿te gustaría sentarte en Coria en el banquillo? Sí, claro, yo el jueves ya empezaría a entrenar, entrenaría jueves y viernes y el domingo pues me sentaría en el banquillo. Con muchas ganas e ilusión, ¿no? Porque, vamos, lo estaba dando todo en el arco, tuviste el domingo, no estuviste en el banquillo, me imagino que lo estaría siguiendo el partido, no sé si lo viste por televisión, Fran. Sí, lo estuve siguiendo, estuve dándole algunas consignas a chicos y bueno, pues la verdad es que bastante bien el primer tiempo, no le dejamos a La Palma que ellos hicieran su juego y después al inicio del segundo tiempo salimos bastante mejor todavía, donde conseguimos el gol, donde también pudimos hacerle dos o tres goles más y está más tranquilo. Y después, bueno, pues a raíz de lo que pasó, pues el partido sabió muchísimo y bueno, no sé qué explicaciones hay. Muy mala suerte la que hemos estado teniendo en estos últimos partidos porque que te metan un gol así, pues no sé, no sé qué decir, la verdad. Se dice, Fran, hoy no ha sido el día, hoy no hemos tenido la suerte, hoy no tenemos suerte, pero es que llevamos sin suerte, yo que sé de cuánto, prácticamente casi comenzó el campeonato, ¿no? Pues la verdad que sí, el primer partido que coge el equipo tenemos ese penalti a favor en Sevilla, que tampoco logramos materializarlo, después los, bueno, el partido lo dejé de la casa, que ya sabemos cómo quedó también, con estas dos oportunidades muy claras, después vamos a Castilleja, fallamos otro penalti, en Sevilla nos meten un gol también un poco de chiste y bueno, así ha sido un poco la tónica de esa mala suerte que hemos tenido en los partidos, que si empezamos a arrestar esa mala suerte, por lo mejor podríamos tener ahora mismo ocho puntos más fácilmente. El equipo matemáticamente está descendido, está en la división de honor, ahora queda ese honor de decir que da en lo más alto de la tabla, ¿no? Sí, matemáticamente estamos fuera de tercera división, solo nos queda esa única esperanza de poder hacer un buen partido en Coria, de conseguir esos tres puntos y de no quedar entre los tres últimos, con esas opciones, pues que yo no sé, que al final las bases de competición nos beneficien un poco y por carambola podamos estar otra vez en tercera, pero vamos, ahora mismo somos equipos de división de honor. Quiere decir que hay un rayito de posibilidad dependiendo de las formaciones de los grupos, de cómo quede, cómo va a ser, si hay opción, quedaría el quinto, quedaría el cuarto y así sucesivamente, ¿no? Los descendidos. Claro, es lo que nosotros esperamos, pues estar los más arriba en la clasificación para ver qué puede pasar. Fran, te perdiste el momento de la tristeza. Yo no sé si en tu vida deportiva había vivido un momento de derrumbe, un momento de descenso de categoría nacional, creo que no, ¿no? No, la verdad es que no, nunca había descendido con ningún equipo mío y menos de tercera. Es un palo gordo porque, bueno, yo creo que el trabajo no se ha visto reflejado en los resultados, pero bueno, es fútbol, hay que asumirlo y nada, hay que seguir trabajando para llevar otra vez de vuelta al arco a tercera. Dice que dentro de lo malo hay que sacarlo bueno. Yo creo que algo positivo ha sido tu llegada al equipo, que le diste otro aire o otra cosa, pero que daba muy poquito tiempo, era una contrarreloj y eran finalísimas en cada partido. El equipo no ha perdido, pero el equipo tampoco ha ganado. Claro, el equipo no ha perdido y no ha ganado. Ya digo, hemos tenido esa mala suerte. Después, todos los equipos que no hemos enfrentado venían de ganar a la Lebrijana. La Lebrijana no ha conseguido en ganar ningún partido en su enfrentamiento. Eso también hemos visto un poco perjudicado nosotros porque a todos los rivales que nos han enfrentado pues venían con esa motivación de haber ganado su último partido y, bueno, siempre ha sido otro escollo más para conseguir los tres puntos. Ajá. ¿Con ganas de terminar el campeonato, Fran? Bueno, tenemos que acabarlo porque ya se acaba y, bueno, ojalá pudamos conseguir los tres puntos y, bueno, ya después a ver qué pasa. Pero por lo menos terminar el campeonato de buenas maneras y, nada, ya ahora mismo somos equipos de división, ¿no? Y hay que asumirlo, no queda otra. Claro. Una vez que el compromiso que se tiene en Coria se juegue, ya finalizará la temporada y ya descansa unos días y pensando en el año que viene. ¿Te gustaría continuar en el proyecto del Arcos para el año que viene? Bueno, ahí nos sentaremos en la directiva. No sé si continuarán, si no continuarán, si cuentan conmigo, si no cuentan conmigo. No, ahora mismo no sé nada. A mí ahora mismo solo me interesa poder conseguir los tres puntos en Coria y ya a partir de ahí, pues bueno, a ver qué pasa con la directiva y a ver qué decisiones toman. Sí, porque este periodo que ha estado en el Arcos como primer entrenador, sin lugar a dudas, ha servido de experiencia, de conocimiento y todo ello. ¿Y habrá que ha pasado por ese paso, por esa trayectoria? ¿Te gustaría seguir en esta misma situación? Sí, claro. Yo me considero un primer entrenador. Siempre he sido primer entrenador hasta que he entrado en el Arco. Y bueno, a mí sí me gustaría continuar en el Arco. Pero ya te digo, es pronto para hablar y a ver qué la decisión la tiene que tomar la directiva. Claro, primero habrá asamblea, habrá convocatoria de elecciones, si se presenta o no se presenta, si van a continuar los mismos o van a dejar el equipo. Pero hay un cierto grupo de aficionados, Fran, que defiende tu trabajo, que te apoya y que le gustaría que el año que viene tú seas el entrador del Arco, ¿eh? Bueno, es una gran alabanza para mí, pero bueno, ya te digo, que la directiva primero ya se tienen que reunir, a ver si continúan, si no continúan, quiénes son los que continúan, quiénes son los que no continúan, si acuesta por mí o no, y a ver el proyecto también que ellos quieren hacer. Bueno, pues esperemos de que haya buen entendimiento. Estaremos en contacto, Fran. Te llamo la semana que viene, hablamos del Coria, ahí pondremos punto y final y valoraremos lo que han sido tus partidos en el Arco. Te deseamos mucha suerte y que pongamos dentro de lo que cabe la guinda al pastel, decir, hemos terminado la temporada con una victoria y ante el Coria, que el Coria se la está jugando la permanencia, que sea nosotros ya no, pero el Coria se la juega. Claro, claro, que ellos se la juegan y ya te digo, nosotros también tenemos ese rayito de esperanza que consiguiendo esos tres puntos, pues al final, pues las bases de competición del año que viene, pues ojalá podamos estar ahí también nosotros, pero bueno, a ver, es hablar por hablar ahora mismo. Claro que sí. Pues, Fran, recuperación, eso es lo más importante ahora, que te recupere totalmente de esa enfermedad del coronavirus. ¿Quién te iba a decir a ti qué iba a pasar por ahí, cerca de ti, cogerlo, ahora que ya está la vacuna, que hay menos contagios y al final te ha tocado, ¿no? Sí, por ahí también un poco de mala suerte, porque también, ya te digo, ha sido en el partido, podría ser el partido más importante de esta temporada, porque era el último en casa, si ganábamos seguíamos teniendo opciones de hacer algo, o por lo menos estar algo más cerquita de la cuarta posición, si no pudiésemos ser cuarto o ser quinto, pero bueno, ha salido así la cosa y ya está, no podemos hacer otra cosa. Claro que sí. Pues nada, Fran, muchas gracias por atendernos, pronta recuperación y nos vemos ya presencialmente. Suerte, ¿eh? Gracias, Antonio. Muchas gracias y buen día, Fran, hasta luego. Bueno, pues ahí quedaba el técnico del Arco Club de Fútbol, Fran Garrido, que deseamos pronta recuperación, que el jueves ya está ahí a la vuelta de la esquina y que se siente nuevamente en ese banquillo del Arco Club de Fútbol para dirigir ese último partido de esta temporada 2020-2021 frente al Coría. Próximo domingo, 12 de la mañana. Próximo domingo, 12 de la mañana.